buenos días queridos chicos hoy es 10 de mayo del año 2022 y antes de continuar nuestro aclaratorio esto no es un consejo de inversión estamos simplemente ayudando a tu proceso de formación fíjense el bitcoin anoche ayer rompió la barrera de los 31 mil dólares de los 30 mil dólares e incluso llegó a estar en 29 mil dólares y ahora pues se está posicionando en el centro de este canal o sea si tú trazas aquí una línea central pues tienes un eje que que es eso pues es el centro de ese canal y ese centro pues por supuesto que va a ser una zona difícil para que el precio lo rompa de hecho el presidente bukele ayer compró unos poquitos 500 bitcoin pero todos nosotros no tenemos la ventaja de ser presidente de un país no pero según el análisis técnico el precio debería estar llegando a los 20 mil dólares porque porque es que no ha cerrado un ciclo yo sé que este piso creo que me entienden yo sé que este piso de los 30 mil dólares en su momento fue un piso importante no cabe duda y por eso pues las personas que tienen un poquito más de capital pues comienzan a posicionarse desde ella pero les aseguro que ellos no pusieron toda la carne en el asador ellos pusieron un porcentaje de del capital que tienen destinado para esa inversión lo pusieron ahí y les aseguro que tienen algo más grueso reservado para que cuando el precio llegue a los 20 mil dólares ahora sólo vamos a poner un poquito a trabajar la pensadora eso no le hace daño a nadie hay personas que compraron en 70 mil dólares hay personas que compraron en 50 mil dólares hay personas que compraron en 40 mil dólares hay personas que incluso compraron en 35 mil dólares porque compraron compraron porque pensaron que el precio estaba a un precio que les iba a permitir obtener una ganancia cuando subiera esas mismas personas ahora se están quedando atrás con las compras a un precio de 30 mil y muy posiblemente van a dejar pasar la oportunidad de comprar en 20 mil van a dejar pasar la oportunidad de comprar en 20 mil porque van a dejar pasar comprar en 20 mil porque sencillamente no entienden lo que es la especulación la especulación es comprar al mejor precio posible para poder sacar un provecho el precio está en 30 mil hay posibilidades que suba pues colocó un solo una parte colocó solo una parte del capital que tengo destinado para especular el bitcoin lo compro en 30 mil solo un poco llega a 20 mil compro otro poco comienza a subir comienzo a sacar beneficio me valida la zona de los 40 mil como piso compro otro poco me valida la zona de 50 mil compro otro poco así de fácil porque aquí en este canal pues nadie les ha dicho que el bitcoin va a desaparecer sería una tontería pensar que el bitcoin va a desaparecer igual que el resto de los proyectos ethereum ethereum ahora está validando lo que antes era un piso lo está validando como techo y seguramente va a estar llegando a la zona de los mil ochocientos y de los mil seiscientos dólares y en esa por ti y en esa zona pues vas a tener una excelente oportunidad para invertir porque se va a recuperar porque es que son las leyes del mercado son las leyes del mercado el precio se va a recuperar y si pues si llega a mil ochocientos y vuelve a la zona de no digamos a la zona de los cinco mil pero que por lo menos llegue a la zona de los tres mil quinientos estás haciendo un por dos estás haciendo un por dos así de fácil y es la forma de aprovechar estas zonas de oferta porque ahora estamos entrando en zonas de oferta y es lo que hay que entender muchos nos criticaron porque dijimos que el precio iba a caer y que va a seguir cayendo o sea todavía le falta un poco le falta un poquito por caer pero va a caer y esas zonas son zonas de oferta que tú tienes que entender que son las zonas donde tú tienes ventaja porque estás comprando económico recuérdate cuál es la ley de la especulación comprar barato y vender caro así de fácil comprar barato y vender caro veamos otro activo e cardano a quien se le ocurre que cardano va a desaparecer a nadie está barato este está a haceros y haceros setenta y cinco haceros sesenta está a haceros sesenta cuantos no desearon comprar cardano a cero sesenta cuando estaba en tres dólares o cuando estaba en cuatro dólares cuando a cuatro dólares no cuando estaba si a tres dólares cuando estaba a tres dólares o cuando estuvo a dos dólares cuantos cuantos no cuantos no 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 lo desearon no muchísimos y ahora se les está presentando la oportunidad de hacerlo levanten la mano los que piensan que cardano murió que ese proyecto ya se cerró y que no va a volver a salir yo por lo menos no la voy a levantar tú me quedo tranquilito me quedo tranquilito volcadot otro tremendo proyecto otro proyecto espectacular llegó a estar en cincuenta y cinco está ahora a diez proyectos proyectos donde se puede si alcanza y si este rango si este rango se cumple pues pudiéramos estar haciendo hasta un por cinco se pudiera estar haciendo hasta un por cinco matic 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 está a cero ochenta llegó a estar a casi tres ¿quién duda de de matic? ¿quién duda de ese proyecto? un proyecto serio ya lo he demostrado una vez tenemos la oportunidad de hacer ochenta en tres por lo menos un por cuatro por lo menos un por cuatro ¿no? entonces este como siempre le digo a mis alumnos tú no puedes especular con el corazón tú no puedes especular desde la pasión tú no puedes especular desde los sentimientos tú tienes que ser justo 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 el precio está corrigiendo a la baja y si está a la baja puedes y está económico pues es un buen momento para comprar y comprar con con sensatez ¿no? comprar con sensatez ¿no? puede bajar un poco más esos pisos sólidos esos pisos sólidos esos pisos sólidos que nos van a permitir sacarle muchísimo provecho al mercado ya vimos ya vimos Polkadot Matic Solana 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 está a sesenta está en sesenta estuvo hasta en doscientos sesenta ¿hay alguien que de verdad piense que todos estos proyectos van a desaparecer? no solo es cuestión de pensar un poco y hacer las cosas bien vale te deseo un feliz día y como siempre es un honor y un placer trabajar para todos ustedes vale